Música Apartamentos de nueva construcción situados en Erja, muy cerca de la playa. Los apartamentos están totalmente equipados y cuentan con todo lo necesario para que se sienta como en casa mientras está de vacaciones. Su ubicación es excelente en el centro de Erja, el principal destino turístico de Málaga, a pocos pasos de la playa, las tiendas, los restaurantes y los bares. El centro de Erja ha conservado el estilo tradicional de los pueblos andaluces. Se encuentran junto al Balcón de Europa, un punto muy concurrido tanto para visitantes como para residentes, donde el paseo se llena de bares y restaurantes. Si se sigue el paseo se llega hasta lo alto de un acantilado desde el que se disfruta de impresionantes vistas al Mediterráneo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Deja tu habitación a precios del mundo. Gracias.